¡Hola, pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos un colibrí. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Muy bien, pequeño artista, vamos a comenzar este dibujo y lo primero que voy a hacer es el ojo. Vamos a hacer aquí un círculo, ¿ok? Es un círculo pequeño del lado derecho del papel y lo vamos a rellenar de negro. Después vamos a dejar un espacio y voy a hacer aquí una curva pequeña en frente del ojo, ¿ok? Y dejé un espacio aquí. Ahora de aquí donde termina la curva voy a ir alrededor del ojo más o menos a la misma distancia, más o menos aquí, ¿ok? Y entonces vamos alrededor haciendo su cabeza y de aquí voy a bajar un poquito más haciendo una curva pequeña. Ahora de esta línea que hice voy a ir hacia afuera con otra y me voy a detener aquí a la misma altura. Y ahora vamos a hacer el pico. El pico es largo y va a ir alrededor así que voy aquí y regresamos con una línea delgadita. Tienen un pico muy delgado. Ahora vamos a hacer una curva más aquí abajo y vamos a hacer una más para su pancita. Entonces aquí vamos a ir alrededor y aquí me voy a detener. Ya vieron, está más o menos a la misma altura de la de arriba. Ahora aquí abajo le voy a hacer una patita con un óvalo y detrás vamos a hacer la otra. Voy a seguir aquí arriba con una de las alas y vamos a hacer una línea muy muy larga que va a llegar más o menos hasta acá. Y entra un poquito aquí. Ahora voy a dejar aquí un espacio y vamos a poner aquí un puntito. Es más o menos en diagonal. Y vamos a cerrar esta alita. Lo vamos a conectar con el punto que acabamos de hacer. Muy bien, ahora vamos a hacer la alita que está por detrás y esta es más corta y parece un triángulo. Y la vamos a conectar aquí. Y adentro vamos a marcar solamente una curva así. Y le vamos a poner tres líneas. Aquí va una, dos y la última tres. Y estas líneas son un poco curvas aquí adentro. Vamos a hacer lo mismo con esta alita. Voy a ir de la esquina hacia abajo haciendo una curva y se conecta. Y la vamos a hacer doble, pero esta línea va a empezar más o menos. vamos a dejar un espacio y va a empezar de aquí y baja y se conecta. Vamos a hacer las mismas líneas y estas van a salir de aquí. Una, dos, tres. Y estoy tratando de dejar el mismo espacio. Y vamos a poner una aquí chiquita, la última. Ahora ya solo nos falta la colita. Vamos a hacer dos triángulos. El primero va a bajar aquí con una curva y va a regresar en una forma de triángulo aquí. El segundo va a ser más corto y lo vamos a hacer aquí abajo así. Y esta línea la vamos a conectar con su patita. Ahora adentro voy a marcar un poco dónde vamos a separar los colores. Voy a empezar aquí en el ojo y voy a hacer una curva que sube y se conecta y vamos a hacer una un poco más grande que baja. Y esta se va a conectar aquí. Voy a hacer una, pasa por detrás y baja. Y la última va a estar aquí en la colita. Vamos a poner una que se conecta con la patita y una más aquí. La última línea que voy a hacer es una curva que va de la colita aquí. Y listo. Terminamos este colibrí. Espero te haya parecido muy fácil esta lección. Y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeño artista ya terminamos. Aquí está mi colibrí. Este es como me quedó. Puedes ver que combiné colores verde, azul y morado en diferentes tonos. Fui de un color muy claro a un color un poco más oscuro y uno muy brillante o más oscuro. Y lo único que hice fue pasar primero el marcador claro, después uno que es el siguiente tono y hasta el último el más oscuro para darle estas sombras. Estos marcadores que yo uso son marcadores de alcohol y hace muy fácil esto porque el papel queda muy húmedo cuando pones el marcador y eso permite pasar el siguiente color y que se vayan como integrando, que se vayan juntando y hace este efecto como de degradado y se ven muy bien los colores. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles y paso a paso. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!